Cintia Delano y de la Dirección Departamental de Educación de Chimaltenango declaro solidariamente inaugurado el ciclo escolar 2013. ¡Felicidades! Cintia Delano y de la Dirección Departamental de Educación de Chimaltenango tendremos la entrega de cromas de reconocimiento a cargo de los Supervisores de Educación Educativa el Licenciado Abraham Cácero Alchor y el Profesor Bonifacio Cintia Delano.